Y esta va para todas las reinas Fue tu eterno desamor lo que hizo que ella me hubiera Fue la víctima de ayer la que permitió que me burlaras Fue la reina de hoy la que permitió que te largaras Quienes los recuerdos de tu amor Mi alma ya por fin la liberé Y hoy soy libre para amar a la reina que no valoraba Quienes los recuerdos de tu amor Mi alma ya por fin la liberé Y hoy soy libre para amar a la reina que no valoraba Claro que sí, amiga mía, tú vales, date a valorar Tú eres una reina Que ella creer que me amarías para siempre Que estaríamos juntos hasta el fin de nuestra muerte Que equivocase aún haber creído farsas de un demente Pero hoy, chiquitito, no dominas ya esta mente Quienes los recuerdos de tu amor Mi alma ya por fin la liberé Y hoy soy libre para amar a la reina que no valoraba Quienes los recuerdos de tu amor Mi alma ya por fin la liberé Y hoy soy libre para amar a la reina que no valoraba Hoy soy libre para amar, ser amada como Dios mandó Cuo tanto. Cuo tanto. Gracias por ver el video.